Bueno, hoy es lunes 24 de agosto, para mí es un día especial. Yo digo que la motivación más grande va a ser para mi hijo, no, hoy en su cumpleaños, Andrew, cumple 21 años. El mejor mensaje que te pueda dar a ti hoy en tu cumpleaños y a todos los chavalos, vivan su tiempo, su vida. Yo me recuerdo cuando yo tenía 15, quería tener 21. Entonces, ahorita acabo de cumplir 40 y ya quiero tener 21. Yo digo que el mensaje está bien claro. Disfruten su juventud. Yo digo que cada etapa en la vida es algo muy bonito en el cual tenemos que disfrutar. No quieran correr sin caminar. Entonces, mi hijo, pues te quiero felicitar, que cumplas muchos, muchos más. Disfruta tu vida en cada etapa. 21, pues realmente a tu edad yo ya tenía varias empresas. Siempre he sido una persona muy trabajadora y siempre quise trabajar duro para inspirarte a ti y dejarte un mejor mañana, ¿no? Entonces, te deseo lo mejor del mundo y ya sabes, aquí seguimos puro para adelante.